Y bueno, ahora vamos con el concepto del apoyo. El apoyo es finalmente el aire está apoyado. La columna de aire se tiene que apoyar en el diafragma, que es el músculo de la respiración. Entonces el diafragma lo tenemos en la parte de adelante aquí y también termina en esta parte porque cubre, digamos que separa los pulmones de los órganos vitales. Entonces llega hasta esta parte. Nosotros cuando hacemos exhalaciones, por ejemplo, continuas, como podemos llegar a sentir el movimiento hasta acá abajo, ya que el diafragma es este músculo bastante grande que, como les decía, separa. Entonces el apoyo yo lo concibo de una manera muy sencilla. Creo que es la manera más sencilla que he encontrado de poder transmitir lo que es el apoyo. Y para mí la manera más fácil de explicarlo es haciendo una S. y de esta manera podemos lograr mantener una expansión en las costillas y poder mantener una compresión en el aire muy parejita para que salga una columna continua de aire y entonces de este modo podamos hacer una nota con un apoyo bastante firme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!